La excesiva tramitología que mantiene la burocracia mexicana junto con la sobreregulación son inhibidores de inversiones, lamentó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael García, al dirigirse a los candidatos presidenciales durante el Foro Nacional de Turismo. Para abrir un hotel se necesitan más de dos años en algunas partes del país. Ayer hablaban que somos generadores de empleo. Si esos dos años se convirtieran en un mes o en 15 días, se activaría la economía. Muchos deciden no poner negocios porque se quedan en la tramitología, pierden el entusiasmo, pierden el interés y se quedan en el camino porque la mayoría de los mexicanos son micros y pymes, micropymes, y esos son los que pueden generar mucho empleo en este México. Entonces, en segundo lugar, pediríamos a las autoridades de este sexenio lo que queda y del próximo, que volteen a ver esa sobreregulación por un lado y por otro lado, cero regulación. Dijo que solamente en tres ciudades se cobra el impuesto al hospedaje, que son Guadalajara, Cancún y la Ciudad de México. Pero otro muy importante es el impuesto al hospedaje, que no llega a su destino. El fin es bueno, el motivo es bueno, pero se ha perdido. Por cierto, son muchas. Nosotros nos gustaría que a ellos les pusieran unas y a nosotros nos quedan. Donde el impuesto se pierde en patrullas y se pierden cosas que no son para lo que fue hecho ese impuesto. Creemos que ahí hay mucho trabajo para este próximo sexenio. Qué cuidar que ese impuesto del 2, 3 y 4 por ciento llegue a donde debe de llegar y no se pierda en el camino. Que es, como veíamos, la Secretaría de Turismo tiene los presupuestos más chicos y este fondo ayuda, pero si se diluyen otras cosas no va a ayudar a la promoción de lo que queremos que es dar más turistas. Otro programa muy bueno para mejorar la infraestructura hotelera fue Mejora tu hotel, que representó un gran esfuerzo, pero falta mucho por hacer, por lo que pidió a los presidenciables que volteen a ver a las pequeños y micro empresas hoteleras que son la mayoría.